Oración de la noche Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores que nos habéis alcanzado a lo largo de este día de luchas. Perdona nuestras infidelidades, acepta nuestras fatigas como merecida reparación por todas nuestras faltas. Dadnos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles bajo vuestra mirada pura y materna, a fin de que el despertar de mañana nos encuentre dispuestos a luchar cada vez más por vos, y así amaros con un fervor siempre creciente, así sea.